Hey, ¿qué tal? Muy buenas a todos, gente de YouTube. Aquí estamos con un nuevo video, gente. Yo les traigo un video nuevo. Les traigo una review de este jugadorazo, men, del medio campo, a Fellaini. Este men es un dios en el medio campo. Las quita todas. Te da seguridad. De verdad, es un tremendo jugador. Y bueno, vamos a revisar sus estadísticas. Este men mide 1,94 metros. Es altísimo. Es el dios del juego aéreo. Tú le tiras una pelota por arriba y te la va a cabecear sí o sí. Y nunca la va a perder. De verdad, es increíble este jugador. Nivel de esfuerzo del jugador. Es medio y medio en ataque y defensivo. Por lo tanto, sube y baja permanentemente. Es increíble este jugador. De verdad, más encima no se cansa nunca. Pie preferido derecho, pie débil, 3 estrellas. Sin movimientos, habilidades, 3 estrellas. Tiene 53 de ritmo, 77 de tiros, 75 de pases, 77 de regate, 81 de defensa y 92 de físico. Vamos a entrar a verificar aquí los atributos de manera más detallada. Bueno, como el ritmo tiene 53, aceleración 52, velocidad de sprint 52. Es un jugador bastante lento en el juego. Bueno, los tiros tiene 77, 85 de posición de ataque, 77 de remate, 81 de fuerza de tiro, 73 de tiro largo, 77 de voleas y 69 de penales. En pases tenemos la visión que tiene 77, centro 65, precisión del tiro libre, 49, pase corto 85, pase largo 70 y efecto 68. En la agilidad 51, balance 54, reacciones 84, control de balón 86, regate 77 y con postura 82. En las intercepciones tenemos 79, cabeceo 98, es increíble esto, marcaje 76, entrada limpia 82, barry de 71. Y finalmente tenemos el salto 65, energía 85, fuerza 95 y agresividad 97. Es un chancho este men, agresivo totalmente. Y bueno, vamos a ver algunas jugadas con las cuales puedo demostrar lo bueno que es Fleming en el campo, de verdad. Es muy bueno que ir dando pelotas. Las quita todas, de verdad. Lo bueno de Fellaini también es que apoya mucho en la delantera y en el ámbito defensivo. Tiene muy buenas intercepciones, el tipo de verdad se las juega todas. Como es agresivo no le importa nada, va con todos simplemente, no le importa si hay alguien delante de ti. Además tiene muy buen cabeceo. Aquí por ejemplo yo saco con el arquero y siempre trato de buscar a Fellaini. Él siempre me va a asegurar la pelota, mantener la posición en el equipo. Y obviamente si el equipo se desordena y yo quiero ordenarlo, Fellaini prácticamente es el rey en ordenar todo el equipo. Yo mantengo la posición con él. Hago marcaje con el balón, pongo mi cuerpo aprovechando toda la fuerza que tiene y la agresividad total. Y además apoyándole el juego delantero da muy buenos pases. Por ejemplo aquí brindando un golazo a Roberto Firmino. También acá brindando otra asistencia en el mismo partido a Costa. Y además de eso quita mucho el balón. Eso es muy destacable. Y además marca goles apoyando la delantera. Aquí pueden ver un golazo que me marqué con Fellaini. Y bueno, nada más que decir, Fellaini es un gran jugador, de verdad que es increíble. Y en los pros y contras, tenemos como pro que es un gran quitador de pelotas. Siempre va a quitar las pelotas en un U-verse 1, es el rey, lo va a quitarlas todas. También es un gran cabeceador, es un gran jugador en el juego aéreo. Y además tiene muy buen físico, tiene mucha fuerza y agresividad que lo convierte de verdad en un jugador único. Muy pocos jugadores tienen este físico que tiene Fellaini. Y en los contras tenemos de que es muy lento y obviamente poco ágil. Eso más que nada es lo que puedo destacar como en contra, ya que tiene muchas virtudes este jugador. Pero de verdad en tema de agilidad y aceleración, velocidad de sprint, es muy bajo en comparación a otros jugadores que también tienen algunas características similares. Y bueno gente, eso sería la review de Fellaini, un jugador único y especial que tengo en mi team. Espero que les haya gustado el video. Obviamente si quieren probar a Fellaini, les recomiendo que lo ocupen este. Fellaini es muy bueno. De verdad que les va a asegurar mucho goles de cabeza. Van a quitar, van a defender muy bien también. Y eso, espero que les haya gustado el video. Así que nos vemos en un próximo video de Snacy's CL. Chau 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 chau.